Hola amigas, amigos del canal para estudiar con Ricardo, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a resolver un límite que llamamos del tipo de número B. Te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que te dejo al final del vídeo, que se llama límites, trae cientos y cientos y cientos de ejercicios resueltos y de esto un montón. Mira, resulta que el número B, la base del logaritmo natural, es el límite cuando X tiene infinito de 1 más 1 sobre X elevado a la X. Eso es el número B. Esa expresión también se puede validar en lugar de con X, con F de X. O sea, fíjate, límite cuando X tiene infinito de 1 más 1 sobre F de X al F de X. ¿Cuál es el secreto para tener el número E? Que el denominador y el exponente sean iguales, ambos tendientes a infinito. Y que acá tengas 1 más este 1. Bueno, a ver, vamos a examinar un poco el ejercicio. Cuando X tiene infinito, 2 sobre 3X tiende a 0, más 1 tiende a 1. 1 elevado al infinito es una indeterminación. Y la vamos a resolver con esta estrategia. Mirá, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. ¿Yo qué necesito para llegar a esta expresión? Que vuele este 2 y aparezca un 1 en su lugar. Bueno, eso no es ningún problema porque sabés qué hacés con ese 2, lo mandás abajo del 3. Ahí. Ahí lo mandamos. Fijate que, ¿ves esta cuenta que me quedó a mí? 1 dividido 3 medios y por acá anda la X, ¿no? Si yo voy a resolver esto, ¿qué tengo que hacer? Una cuenta dividir de fracciones. A esta la dejo en paz, es 1, y multiplico por esta pero invertido. O sea, el 2 va arriba y el 3X va abajo, ¿no? Bueno, fijate que 2 por 1 es 2 y te queda 2 dividido 3X. ¿Ves que queda lo mismo? O sea, este 2 aquí es igual que el 2 abajo de este 3X. Bueno, yo ahora necesito que el denominador sea igual que el exponente. O sea, que el exponente acá no puede ser cualquiera. Tiene que ser 3 medios X. A ver, pongámoslo. 3 medios X. Así tiene que ser el exponente. 3X ya lo tengo de antes. Lo que acabo de inventar, que antes no estaba, es dividido 2. O sea, puse un dividido 2 acá. Eso lo compenso fuera, ponemos un colchetongo, y lo compensás acá con un exponente 2. ¿Por qué? Esto es potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. O sea, 3 medios por 2 es 3. Por X, 3X. ¿Se entendió, no? Si yo hago 3 medios X, y si es multiplicado por 2, bueno, 2 con 12 es cancelé, te queda 3X, que es lo que había antes. O sea, que acá con total tranquilidad, copias el denominador. Lo que hayas tenido que inventar, yo inventé un sobre 2. Lo compensás acá. Nada más. Bueno, todo esto que está acá, es el número 2, por definición. O sea, que esto es E. Todo esto es E elevado al exponente 2. Gente linda, hemos resuelto el ejercicio. Ahí te va a aparecer la lista de reposición de límites. Te garantizo que hay 300, 400 ejercicios resueltos, y de estos, incluso más complicados que este, ¿no? Digamos, del mismo tipo, pero con otras variantes, lo vas a encontrar en este canal. De todo corazón, espero haber sido claro, haber sido útil, y que sigas eligiendo este canal. ¡Chau, chi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!